amigas y amigos cómo están espero le estén pasando muy bien sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas de los pueblos y ciudades más importantes de honduras hola soy héctor y te invito para que me acompañes en este recorrido por la bella ciguatepeque así que abróchate el cinturón y vámonos continuamos mis amigos recorriendo la ciudad de los pinos y la capital de las flores aquí en ciguatepeque en este que es la tercera entrega del pequeño tour por este que es uno de los municipios más importantes del departamento de comayagua así que el día de hoy vamos a hacer un recorrido saliendo desde el parque central tomaremos toda la calle 21 de agosto nos vamos a desviar un poco pero luego retomamos el camino hasta llegar a la carretera sea 5 aquí estamos en esta que es una de las arterias principales de esta ciudad ya que conecta el centro de ciguatepeque con la carretera sea 5 o la carretera que conduce hacia san pedro sula o hacia la ciudad capital de gucigalpa recuerden que cigua se encuentra entre estas dos ciudades que son las más importantes de nuestro país el día de hoy como podrán notar no hay servicio eléctrico por esa razón es que no están funcionando los semáforos y aquí pues hay que tener un poco de paciencia y precaución porque no existe la cultura de ceder el paso por cada línea o por cada calle así que continuamos nuestro recorrido por las calles y avenidas más importantes de ciguatepeque y hoy lo estamos haciendo por la calle 21 de agosto y nos encontramos prácticamente en el centro de la ciudad de ciguatepeque desde aquí se ve un camión de la empresa energía honduras allá al fondo que al parecer están trabajando en un poste del tendido eléctrico me imagino que esa es la razón por la que no hay servicio eléctrico el día de hoy en esta ciudad y el problema es que este camión abarca toda la calle así que vamos a tener que desviarnos un poco y meternos por este callejón en esta zona donde hay varios locales comerciales como pueden apreciar una calle bastante estrecha vamos a tener la precaución de conducir un poco despacio aquí vamos mis amigos si alguien sabe cómo se llama esta parte por donde vamos por favor deja tu comentario en la parte de abajo y pues bueno no salimos de la ruta trazada pero ya vieron ustedes que el problema era ese camión que estaba atravesado en medio de la calle y aquí sólo toca seguir los otros carros o vehículos para volver a retomar la calle 21 de agosto y así no perdernos y mientras vamos buscando la salida esperando como les dije no perdernos te invito para que si aún no te has suscrito al canal le des clic a ese botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que recibas alertas de los vídeos que estoy subiendo cada semana recuerda que la suscripción es completamente gratis y también te invito para que compartas este y los otros vídeos del canal de esta manera me ayudas a que otros se enteren de este trabajo que estoy haciendo también deja tu comentario y regálame un like bueno mis amigos volvimos a la vía volvimos a retomar nuestra ruta trazada para el día de hoy no esperaba este improviso pero aquí vamos de nuevo mis amigos por la calle 21 de agosto esta calle según me contaron se llama así porque en esa fecha fue inaugurada por el presidente callejas allá en el año de 1994 y por esa razón se llama así 21 de agosto pero si ese dato no es correcto te invito para que escribas en la caja de comentarios si esa información es correcta o incorrecta o si sabes algo más sobre esta calle también deja tu comentario en la parte de abajo ciguatepeque tiene una extensión territorial de 606.5 kilómetros cuadrados este municipio de ciguatepeque limita al norte con los municipios de meámbar y taulabé al sur con los municipios de comayagua y jesús de otoro que pertenece al departamento de intibucá al este limita con el municipio de el rosario y al oeste con el municipio también de jesús de otoro y san jose de comayagua actualmente nos encontramos a una altitud aproximada de 1175 metros sobre el nivel del mar la temperatura actual es de 24 grados celsius con cielos parcialmente nublados como que quiere llover ustedes lo pueden divisar allá en el horizonte y el reloj marca las 10 con 19 de la mañana un día bastante agradable para recorrer esta interesante ciudad y así conocer un poquito de lo que nos ofrece ciguatepeque que por cierto si no has visto el vídeo que hice pasando por ciguatepeque por la carretera sea 5 en la parte de arriba te voy a dejar una tarjetita de ese interesante recorrido qué más podemos hablar de ciguatepeque qué más podemos decir de esta bonita ciudad pues la economía en este municipio está marcada por ser un importante centro agrícola regional en la que se realiza la comercialización y transformación de productos agrarios típicos de la zona tales como el maíz el frijol el café la caña de azúcar las frutas así como también la ganadería ciguatepeque cuenta también con un notable desarrollo sobre todo en el sector del ganado bovino las industrias especializadas son pocas entre ellas sobresalen la maquila la curtiembre industrias forestales y la elaboración de concentrados siendo las otras semi industrializadas o artesanales tales como el envasado de frutas productos alimenticios confiterías alfarería y otras el comercio aquí en ciguatepeque lleva un ritmo de crecimiento muy notorio y actualmente los edificios antiguos están siendo transformados en modernos centros comerciales y al estar ubicada geográficamente en el centro del país y por todas las facilidades que ofrece se ha estado convirtiendo en una zona bastante atractiva para el turismo y las inversiones continuamos mis amigos conociendo un poco de ciguatepeque en este recorrido que estamos haciendo el día de hoy por la calle 21 de agosto ya casi vamos llegando a la intersección de la carretera sea 5 no olvides dejarme tu comentario y comparte este vídeo en tus redes sociales te recuerdo que si no estás suscrito aún al canal te invito para que le des clic a ese botón rojo y suscríbete y de esta manera me ayudas a seguir haciendo estos recorridos por los diversos municipios de nuestra querida honduras llegamos a la carretera sea 5 aquí con mucho cuidado vamos a cruzarnos al otro lado de la carretera ya que pues no hay luz en los semáforos así que con mucho cuidado cruzamos y ahora tomamos rumbo mis amigos de vuelta a la capital del país dime qué te ha parecido el vídeo de esta semana me gustó mucho ciguatepeque espero poder volver y conocer otros lugares de esta bonita de esta interesante ciudad bueno amigas y amigos llegamos al final de este tour por la bella ciguatepeque en la capital de las flores recuerda dejar tu comentario y regálame un like y si este vídeo te ha gustado este otro te lo recomiendo suscríbete al canal y sin nada más que decir mis amigos nos vemos en una próxima edición